Esta receta ya me la habían pedido varias veces Mina y Odette y yo les había quedado muy mal. Hijas, pues ahora se las cumplo. Hay distintas técnicas para hacer estos tacos. Hay gente que le llama tacos sudados, hay gente que le llama tacos mineros, hay gente que le llama tacos de canasta. Y yo sé, yo sé que hay algunas diferencias entre cada uno y otro. Los he probado todos. Los tacos mineros, por ejemplo, en la región de Apatzingán son muy distintos a los tacos mineros que ustedes pueden encontrar en otros lugares que no son de allá. Entonces, de manera general, pues todos van como que por la misma línea. Son grasositos, todos lo tienen, todos están bañados en grasa. Y también como que sudan, ya sea ayudados por vapor o por su mismo calor del aceite que les están aventando. Van rellenos de algo, se acompañan con salsas. Entonces, podemos hablar que hay muchas similitudes entre ellos. Lo que yo les vengo manejando acá son unos prácticos. Están más pensados para personas que cocinamos solamente para nosotros o para algunos miembros de nuestra familia. Porque si ustedes están buscando aquella receta donde ustedes arman una canasta, le ponen tela, le ponen papel, le ponen plástico y avientan el montón de aceite hirviendo, esta no es la receta. La forma en que yo los preparo, pues es en papel aluminio. Y la técnica es un poquito parecida. No somos muy estrictos en cuanto a lo de las tortillas. Esta técnica no te pide que tengas las tortillas recién compradas, calientitas, guardadas. Pues llegó el momento de no preocuparnos por las tortillas. Yo las compré desde hace como tres horas, así que ya imagínense cómo están. Los ingredientes para el aceite, que es lo principal, pues es chile guajillo. Aquí solamente tengo uno desvenado, un diente de ajo, un pedacitito de cebolla. Y acá me sobró de otra receta un pedazo de chile ancho. Ya lo tengo dorado porque fue de otra receta. Aquí tengo aceite bien, bien caliente. Lo primero que vamos a hacer es freír los chiles. Como ya les dije, el otro ya lo tengo frito. Solamente me faltaba freír este. Hay que cuidar que no se nos pase porque se puede amargar. Ustedes ya saben que eso es muy, muy común. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Aquí ya está, rapidísimo. Lo saco y junto con todos los ingredientes, viento a la licuadora, apago el aceite, es bien importante apagarlo. Nos llevamos esto a licuar con sal y aceite frío el suficiente para que se pueda licuar bien. Después, sobre este aceite que sigue apagado, pero que está bien caliente, lo vamos a colar. Vean nomás, en cuanto cae aquí, la reacción que está haciendo. Empieza así como que a hervir, hervir, por el calor que ya tenía este aceite, por esa temperatura que tenía elevada. Pero no le vayan a prender porque si le prenden, puede que también se nos amargue, que se nos quemen los pedacitos de chile. Por eso es que a mí me gusta, me gusta que vaya colado. Acá tengo mi comal. Le aviento también unas gotitas de aceite. Aviento mis tortillas. Es importante decirles que este comal no está el fuego alto. El fuego va medio porque si no, nos va a dorar las tortillas, nos va a dejar como tipo enchiladas doraditas y no queremos eso. Lo único que queremos es suavizarlas. Con el aceite que me quedó arriba de la espátula, pues se los pego a la parte de atrás de la tortilla. Ahora sí, le empezamos a dar la vuelta. Como ven, quedó bien cubiertita con el aceite que habíamos puesto acá. Hay algunas que no, pero no importa, no es importante. O sea, de manera general, así es como nos tienen que quedar estas tortillas. Ahora sí, ponemos uno a uno los tacos como uno arriba del otro, pero así como no completo, ¿sale? Cerramos lo más que podamos, que no le vaya a entrar humedad, porque estos ahorita van a ver el otro procedimiento. Entonces, a una vez que están cerrados estos taquitos, ahora sí, es el tiempo de ir con el siguiente paso. Ya los terminé y acá tengo mi vaporera ya hirviendo el agua. Esto, aquí empezamos nosotros a acomodar cada uno de nuestros paquetes de los tacos. Y solamente lo vamos a dejar 15 minutos. Con 15 minutos es suficiente. Aquí acomódenos también como ustedes se den a entender. Y con estos, después de 15 minutos, listo. Ahí están los demás taquitos. Si llega la visita que prometió venir, que cada que les digo, oye, voy a hacer tal cosa para el canal. Ay, vamos, nosotros vamos, porque pues no hacen nomás una porción, haces varias. Y si no llegan, la chingue. La salsita verde, que seguramente se les antojó, no es de aguacate. Parece de aguacate, pero no es. Es de esa cremosa que parece. Si ustedes quieren que les pase la receta, con muchísimo gusto. Nomás, díganmelo. De hecho, la grabé. Me voy a poner a editarla, pero ya saben que de repente me tardo un montón. Cuando se llega la hora de la comida y lo que hacemos es tomar el papelito. Yo ni siquiera me tomé la molestia de quitarlos de ahí. Ni siquiera usé un plato, pero ustedes los pueden vaciar un plato si así gusta. Ya sé que es mucha basura, pero cuando somos 2, 3, 4 personas en casa los que vamos a comer, pues la verdad, nos ahorramos las bolsas, nos ahorramos el papel y nos ahorramos muchísima cantidad de aceite. Espero que la disfruten, que la hagan. Si la hacen, mándenme un mensajito. Etiquétenme en sus fotos en las redes sociales. Ya saben en cuáles estoy. Y bueno, gracias por pasar otra vez. Y nos vemos. No sé qué receta les traiga para la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.